De corazón a corazón Hola, qué alegría volver a saludarte. Cuenta una historia que un hombre dado a la bebida, cierta noche tuvo un sueño que lo dejó muy perplejo. A la hora del desayuno, cuando él, su esposa y su hijo de 12 años se encontraban en la miserable cocina, casi sin nada para comer, el hombre contó su sueño. Anoche soñé que veía cuatro ratas, una gorda, otra ciega y dos muy flacas. Esto es Una Luz en el Camino. Una breve pausa para reflexionar. Con el licenciado Rodrigo Arias. Yo sé lo que significa ese sueño, papá, dijo el hijo para sorpresa de su padre. ¿En serio? Decime entonces el significado, respondió el padre. Papá, comenzó diciendo el niño, seguro que la rata gorda es el hombre del bar, que te vende la bebida. La rata ciega sos vos que no parás de tomar. Y las dos ratas flacas somos mamá y yo que sufrimos las consecuencias. Esta aguda ocurrencia del niño hizo pensar de tal manera a su padre que finalmente abandonó la bebida. Como resultado, todo el grupo familiar experimentó una hermosa transformación. ¿En cuántos hogares se vive la triste historia de este sueño? Miseria, desnutrición, temores y amenazas. Ese es el drama que sufren las familias donde el alcohol ha ganado terreno. Siempre se comienza probando un poquito, pero muchas veces no se frena a tiempo. Por ello, la conducta más sabia, sin dudas, sigue siendo la abstinencia. No de gusto la sabiduría bíblica contiene este consejo en el libro de Proverbios capítulo 23. No mires al vino cuando rojea, ni cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Las bebidas alcohólicas son traicioneras. Dan una ilusión de control. Quien bebe cree que lo puede manejar, pero es una mentira, solo una ilusión. En el momento menos pensado, la bebida toma el control. Si sentís que has perdido tu fuerza de voluntad para tener autocontrol, Dios hoy está dispuesto a ayudarte si se lo pedís de corazón y tomás una decisión positiva. Un material que puede ayudarte mucho para esto es nuestro curso Vida Sana. Se trata de 10 temas escritos por especialistas acerca de cómo cuidar y fortalecer la salud de manera natural. Es un obsequio de nuestro programa que podés solicitar al siguiente contacto. Una luz en el camino. 0800 555 0201 ¿Te lo repito? 0800 555 0201 El curso Vida Sana te ayudará a valorar y cuidar tu salud y la de tu familia. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!